El primer concurso nacional Vicente Huidobro, Poemas Pintados, es un proyecto del Fondo Nacional Escuelas Artísticas, donde participaron 15 establecimientos educacionales del país con un total de 96 obras, siendo la temática utilizada la interpretación pictórica de la obra del destacado escritor y poeta chileno Vicente Huidobro. El día 12 de mayo se reunió el jurado compuesto por Elena Burnás, directora de la Escuela Municipal de Casa Azul del Arte Punta Arenas, Janet Contrera, docente de artes visuales de la Casa Azul, y Roberto Ahumada, pintor regional, quienes deliberaron para elegir, entre otras las obras, los tres primeros lugares, además de las dos menciones honrosas. El primer lugar fue para Francisco Guerrero del Liceo Experimental Artístico de Santiago, con el poema El Espejo de Agua. El segundo lugar recayó en María de los Ángeles Rodríguez, del Colegio Cruz del Sur de Punta Arenas, con el poema Noche. Por último, el tercer lugar fue para Ariel Moyano González, del Liceo de Cultura y Difusión Artística de Talca, con el poema Solitario Invencible. En tanto, las menciones honrosas recayeron en Carlos Sangüesa, del Liceo Experimental Artístico de Santiago, con el poema El Espejo de Agua, y Francisco Rojas Contreras, del Colegio Cruz del Sur de Punta Arenas, con el poema Aeroplano. Bueno, este primer concurso, que se llama Vicente Huidobro, Poemas Pintados, también es un proyecto que fue financiado por el Fondo Nacional de Escuelas Artísticas, 2008. Comenzó con una convocatoria a las diferentes escuelas y liceos de la región de Magallanes, y también a las escuelas artísticas del país. Del universo del total de las obras, se realizará una selección de 25, más las tres obras ganadoras, las que serán exhibidas en una exposición en la Galería Casa Azul del Arte, del 23 al 30 de junio. El día 23 de junio se inaugurará la exposición y se premiarán a los ganadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!